El Nexo Surf House está situado a 300 metros de la playa de El Palmar y es perfecto para surfistas. Ofrece alojamientos cómodos con conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones presentan una decoración funcional y cuentan con baño privado. Algunas disponen de un patio privado con vistas a los bonitos jardines del establecimiento, mientras que otras incluyen aire acondicionado y televisión. El Nexo Surf House proporciona desayunos y alberga un restaurante que elabora comidas frescas y saludables para el almuerzo y la cena. También hay un bar y una zona de barbacoa disponibles. Los huéspedes podrán traer su tabla de surf o alquilar una en el establecimiento. El Nexo Surf House, que facilita aparcamiento privado gratuito, se encuentra a 50 minutos en coche de Cádiz y a una hora también en coche del aeropuerto de Jerez. La localidad costera de Conil de la Frontera está a solo 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.